Ya estamos de regreso y estoy en compañía de Catarina Merenda. Hola, Catarina. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por estar acá nuevamente. No, gracias a vos. Y hoy puntualmente vamos a hablar de toda la tarea que estás llevando a cabo con los niños en lo que respecta a enseñarles a cultivar. Y bueno, recién hemos tenido en el programa, hemos estado hablando sobre un tema muy interesante que es el bullying, me parece que es una herramienta fantástica para acercarlos a los niños a esta tarea tan noble que es el cultivo, es el contacto con la tierra, porque inclusive cuando estuve con vos acompañándote en las grabaciones que hicimos con los chicos, los vi sinceramente que disfrutaban haciendo esto. Contame un poco cómo fue que te iniciaste, que propusiste este proyecto en algunas escuelas, estuviste trabajando, sos docente. Les digo que Catarina, aparte de trabajar en todo lo que es la huerta, es horticultora capacitada y es docente. Y bueno, vos más que nadie has podido ver todo este trabajo que haces con los chicos. Contanos un poco. Sí, realmente tuve la gran oportunidad de transmitir mi vocación de docente con el trabajo con los chicos con la huerta en unos talleres que hicimos hace dos años en el Colegio Proyectar y en el Colegio del Carmen. Fue un poco inesperado el momento para decidirlo, pero bueno, se dio que estábamos haciendo unas capacitaciones por intermedio del INTA y de irrigación y visualicé que era positivo para algunos chicos que tenían problemas de aprendizaje y de sociabilización entre ellos que hicieran el taller de huerta. Así que bueno, lo propuse en el colegio y lo llevamos a cabo con un éxito fantástico. Realmente yo estaba dando italiano en ese momento en el colegio y querían hacer más el taller de huerta que estudiar la lengua. Exacto, aparte que es como que los aquieta y el mismo contacto con la naturaleza. Sí, sí, realmente fue como que hasta se suavizaron los tratos entre ellos, el lenguaje, esa agresión que traen a veces después de los recreos que parece que se quieren romper o bajar todo y sin embargo el hecho de llegar a una planta ya lo frena porque si llegamos con esa agresión la plantita sufre. Entonces todos, cuidado, hay que esperar, cuidado que tengo mi maceta acá. O sea, ya empezamos a tener contacto con estos valores que se van perdiendo que es el respeto hacia el otro, el espacio del otro, el tener en cuenta que si al otro lo lastimo le hago daño. Entonces se genera como un diálogo entre la naturaleza y el niño cuando él ve que si cuida la planta, la planta responde desde los beneficios que tenemos al cultivar lo que nos brinda y los beneficios también de ese contacto, ¿cómo puedo decirte? Delicado que tenemos con la planta. Muy bien. Y con niños chiquititos también porque fuimos a hacer una grabación. Sí, tengo alumnos de tres años que son más altas las lechugas que ellas. Que son súper inquietos, son súper inquietos y se aburren de todo y tienen mucha energía y me sorprendió verlo tanto tiempo, el tiempo que estuvimos ahí nosotros grabando, la dedicación, la atención, cómo se pacifican. Sí, sí, llegan a la planta y es como que solita, ellas desde su lugar ahí sin moverse ni hablar, es como que suaviza y modera la velocidad que ellos traen cotidianamente. También hay que destacar que vos tenés un trato muy especial con ellos. Sí, no, no, yo con los chicos realmente son mi debilidad y bueno, son mi debilidad también las plantas, creo que se conjugaron ahí las dos cosas y bueno, he tenido esta oportunidad de poder dar estos cursos a ellos. Lo estás dictando los días sábados. Los días sábados a las 11 de la mañana y que me parecen sumamente valorables para esta época en que estamos viviendo de tanto consumo, de tanto sedentarismo y que los llena a la larga, si bien es una contradicción el hecho de que estén quietos, también les genera una agresión porque es como que no saben dónde ellos descargar sus energías o sus potencialidades, sus destrezas y bueno, también podemos decir que sin querer podemos despertar vocaciones porque los chicos por ahí no saben si les gusta o no el contacto con la tierra hasta que no se les da la oportunidad de poderlo experimentar y bueno, quizás no a todos les guste plantar, pero por ahí a uno le gusta pintar una maceta o al otro hacer un espantapájaro o al otro preparar una rica ensalada con las plantas que cultiva el hermano. Pero les provoca un gran asombro ver que sus plantas han crecido y que pueden comerlas. Tal cual. Y todo esto genera una energía positiva en la familia de apuntar a una sola cosa que es complementarse, cooperar, ayudar, respetar, responsabilidad de cuidado, bueno, todas cosas que en estos momentos, como vos decís, hacen falta para que la sociedad se sane de estos problemas que estamos teniendo en los juventos. Vamos a ir a ver unas imágenes de estas grabaciones que yo les hablaba recién. Eso, que le quede como una lluviecita. Acá le faltó tierrito. Ahí le vamos a echar un poquito de tierrito, que ya me estaba pareciendo que faltaba algo. Ahí la sosteremos igual al otro, según se está ahí. Muy bien. Después también le echamos algo. Fíjense la semillita y cómo viene acompañando las hojitas, ¿vieron? Ahí hay una semillita que va acompañando las hojitas. Falta esto, o sea, que se llama drenaje. Muy bien. La hacés uno así. Con algo le hacés así y le hacés un agujerito. ¿Y para qué sirve el drenaje, Juan Bautista? El drenaje es para cuando le echás agua que se haga por ahí. Que escape el agua para que no se encharque, así no se cobramos el riesgo de que se pudieran las plantitas. Muy bien. Nosotros sin quererla dejamos muy a la sombra y la plantita se estiró tanto que se quebró. Por eso es que no hay que dejarla ni muy al sol ni muy a la sopa. Hacele más hondo ahí. Más hondito. Eso, para que esté bien abrigadito para el invierno. Ahora le agregamos. Esa puede ser. Ay, mirá qué bonita que viene. Mostrame dónde están las raíces. ¿A dónde? Ahí está. Acá, son las boquitas esas de la planta, ¿viste? Bueno, realmente Catalina, increíble el trabajo que haces con los chicos. Te felicito. Gracias, Nancy. Realmente para mí es placentero hacerlo, lo hago con muchísimo gusto. Y sobre todo como hija de agricultora e inmigrante que soy, bueno, lo que yo más quiero destacar es que tenemos que revalorizar toda esta cultura agrícola que tenemos, no solo de nuestros primeros habitantes, los huarpes, que gracias a ellos transformaron este desierto en un oasis y que, bueno, después los inmigrantes fueron ayudando a mantener este oasis. Y que está comprobado, aparte, que tenemos un buen suelo para poder aprovecharlo. Por eso, tenemos realmente un suelo más que noble porque cualquier semilla que cultivemos se da. Y si bien nuestras lluvias no son las más abundantes para nuestros cultivos, bueno, tenemos también la posibilidad de irrigar por nuestras acequias o por nuestros canales de riego los cultivos. Y para todos aquellos también que les encanta cocinar, realmente es un placer tener una pequeña huerta y poder hacer las ensaladas. Con productos frescos, ¿no? Exactamente. Bueno, ya durante los programas ya les voy a ir acercando algunas recetas porque también a mí me gusta cocinar y mucho. Bien. Catalina, la semana que viene vas a estar incorporándonos un poquito más al mundo de la huerta. Sí. Y nos vas a hablar sobre el tema de las aromáticas, cómo poder incorporarlas poco a poco al jardín, en pequeños espacios. Y para aquellas televidentes que están allí, que les interesa este tema, con respecto al asesoramiento, vos podés ir a hacer lugar. Sí, a ver si vendés los plantines, los almacigos. Los almacigos de las verduras de la temporada. Y bueno, ya en el programa siguiente voy a ir diciendo más o menos qué es lo que podemos cultivar ahora y cómo ir preparando el entorno de aromáticas para el lugar de donde tengamos pensado hacer la huerta. Un día. O bien, si no tenemos el espacio para hacer una huerta, de qué manera tener en una ventana algo cerca para... Bueno, Catalina, la semana que viene vas a estar hablándonos sobre cómo incorporar algunas aromáticas en esta época del año. Sí, les voy a contar qué tipo de aromáticas son las que podemos comenzar a cultivar en esta época del año, como para ya ir formando la piel de nuestra huerta orgánica. Bien. Y bueno, si no disponemos de un espacio grande, darles algunas ideas de cómo tenerlas cerca de la cocina para poder trabajar con ellas. Bien. Entonces nos volvemos a ver en siete días. Si Dios quiere. Bueno, antes déjame agradecerle, perdón, a Delia, Estilistas, Mari y Bárbara, que son las que se encargan de mantenerme siempre lindas y prolijas para tu programa. Bueno, un beso a los de ellas. Especialmente a Delia, que es una de mis primeras alumnas de huerta en los cursos. Ah, sí, me comentaste. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos.